Con promedios de 9.5 a 10 de calificación escolar, los alumnos de nivel primaria, cuyos méritos fueron reconocidos por el Comité de Superación Ciudadana de la Ciudad de Veracruz, iniciaron su viaje por la ruta de la insurgencia. En la ciudad de Jalapa, el secretario Erick Lagos Hernández recibió en Palacio de Gobierno, a nombre del gobernador Javier Duarte de Ochoa, a los 140 estudiantes, quienes se identifican como ejemplo en sus escuelas, explica Adrián Hernández. He dejado huella en cada una de las generaciones que ha visitado y disfrutado la historia de nuestro México. Felicitaciones a Deo por adquirir el Grupo Avanza, acción de reconocimiento y crecimiento, y sin duda alguna para llevar a los pasajeros a tiempo y con gran seguridad. Hoy nos toca a la generación 2013 representar a los niños y niñas del puerto de Veracruz en este nuestro primer día por el viaje por la ruta de la insurgencia, previo a nuestro esfuerzo y dedicación durante nuestros seis años. Es en este marco que el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, hizo hincapié en que el viaje que hoy emprenden estos alumnos demuestra el interés del mandatario estatal en reconocer la excelencia educativa, la cual marca el rumbo hacia adelante. Tal y como muy emotivamente Adrián lo comentó, así se lo transmitiré al señor gobernador Adrián. Él anoche estuvo con ustedes y hoy me instruyó que les diera el saludo y que les dijera que está con ustedes, que está trabajando las 24 horas de la mano de la señora Karime para que Veracruz siga avanzando, para que Veracruz siga siendo el mejor estado, el estado más seguro del país, el estado que tiene muchos frutos y que rinde trabajo a muchas y muchos veracruzanos. Este 21 de noviembre la visión de Arturo Llorente González hace más de 60 años. se ve cristalizada una vez más, con esta gira que incluye la Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Xochitla y Córdoba, donde dejarán muestra de su paso y constancia que en Veracruz no hay obstáculos que no se superen. Luis Antonio Luna, más noticias.